Bueno amigos, tal como le anunciamos, estuvimos en el lanzamiento de un nuevo equipo celular de una reconocida marca coreana. Nada menos que en la ciudad de Lima como invitados especiales. Preste atención al siguiente informe. Sin duda nuestro país se ha perfilado en el sector tecnológico como un mercado atractivo y de constante desarrollo. Grandes empresas globales apuntan a esa plaza que en los últimos años ha tenido un crecimiento que se ubica en las dos cifras y dentro de esta oferta se encuentra la lucha tenaz de la industria de la telefonía móvil y su vertiginoso avance en distintos segmentos de la población. Combinamos todo este diseño con la más alta performance. Entonces hemos traído esta vez el equipo más hermoso producido por Samsung y a la vez el smartphone más poderoso del mundo. Abril marcó un hito en cuanto a tecnología en telecomunicaciones se refiere. La gigante coreana Samsung lanzó al mercado uno de sus más avanzados equipos de telefonía con el que pretende arrebatarle una importante tajada a su más próximo competidor. Tiene un diseño revolucionario, pero no solo en términos estéticos, sino que además tiene un diseño con propósito, con funcionalidades que nos van a ayudar a que nuestro día a día sea más fácil y poder estar mejor conectados con las personas. Este nuevo smartphone ha salido con todo lo que los amantes de la tecnología esperaban. Cámaras de alta resolución, tanto frontal como posterior, mejores materiales en su estructura y la famosa pantalla curva, que es sin duda la diferencia de la manzanita. La diferencia que contiene este dispositivo que es el Samsung Galaxy S6 Edge es la pantalla curva que posee los dos costados. Como vamos a poder observar, esta pantalla curva sirve como un panel de notificaciones para poder observar el contenido. En vez de deslizar, solamente lo voy a poder observar en esta pantalla acá al costado. A parte de ello, es un dispositivo súper delgado, súper delgado y súper fino. La duración de batería va a ser un poco mayor, a diferencia del Samsung Galaxy S6, y aparte viene con un color exclusivo, que es el color verde esmeralda, propio del Samsung Galaxy S6 Edge. Además, otra parte del diseño con el propósito, la parte posterior, no solamente tiene un acabado de brillo y profundidad, sino que además ya viene preparado para la carga inalámbrica. Ahora, llego a mi escritorio, llego a mi mesa de noche, no tengo que preocuparme por el enchufe, simplemente pongo el teléfono encima de la mesa y se está cargando. Con esta propuesta vanguardista, se confirma que las principales regiones del país también se constituyen en plazas atractivas para el comercio de estos aparatos inteligentes. Durante nuestra visita a la capital, conversamos tanto con importantes blogueros, como con usuarios ávidos de lo más premium de la telefonía móvil. Me gusta, en casi todos los teléfonos tienes el tema de las notificaciones, que son bastante molestosas. El hecho del diseño curvo, el hecho de alguna forma hace que puedas eliminar esas constantes notificaciones que de alguna forma te interrumpen cualquier mail, cualquier cosa que estás haciendo. El tema del diseño me parece fantástico, súper liviano, no pesa nada. Y a la vez, yo creo que al ser medio curvo y lo agarras, sientes que no se cae. No es un diseño tan resbaladizo como otros. Aparte de la resolución de la cámara, que es buenísima. Y el tema de los videos, que puedes ver videos y también que es de muy buena calidad de los videos. Bueno, para empezar está el tema del video, que es muy importante. Porque normalmente tú no eliges el lugar donde quieres tomar el video, simplemente quieres hacerlo. Y suele pasar que en el aire libre de noche hay poca luz. Entonces, este factor que tiene Samsung de privilegiar la luz en el video es muy importante. Si estamos hablando del Galaxy S6 Edge, bueno, definitivamente la pantalla es espectacular. Tiene una muy buena calidad. Las fotos salen excelentes. El contraste es exquisito. Realmente es una muy buena pantalla. Una muy buena pantalla. Como vemos, la tecnología está a nuestro alcance con equipos de alta gama, con prestaciones que son la envidia de cualquiera y que mejor aún, traen al presente el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!